Un regreso y un regreso con un knockout fulminante en el primer asalto Un regreso gracias a Dios Un regreso gracias a Dios con una preparación muy fuerte de tres meses Con la preparación del profesor José Elias Patrana Arnulfo Pernet Jesús Marriaga y el profesor Jorge Elián ¿Tú crees que esta muchacha es muy novato para ti con siete peleas? Yo creo que la pelea fue mi puta Pues no sé, un combate que estaba apartado Ya que ella tenía la eliminatoria Era para ella ¿Y ahora qué es lo que viene de Elias Patrana? Ya con un nuevo cuerpo, un nuevo físico Con este knockout en primer asalto Bueno, todavía no se sabe porque hay que esperar lo que diga el señor Alberto Agame Esperemos a ver qué sorpresas hay Gracias a usted